Diez veces Simple, guantazo, que cal es eso, no imagino Simple, simple Lo mismo decían cuando fui con Slippor ¿Simple? Casita, bueno, hacía house, hacía simple Y yo, que carajo eso no es un color Bueno, eh No sé si los clones sacan algún porcentaje Así que, la idea es primero Tienen que matar a los clones Si, hay que matar a los clones Clon que saca, clon que matan Creo que podemos hacer dos clones Y con eso llega al 50% Cuando está el 55% la verdad lo gustan No tengo idea, esto es una trap Una trap Y bueno, cuando diga Mercurial Lo van a usar Mercurial Mercurial y aléjense Deben aléjarse Deben aléjarse Ah, maten a ese clon Ese es el color plateado, no? Si, verde Bueno Se van a la... Al color verde Mátenlo, mátenlo ¡Ahhh! Maten al... Al clon El понимаю Es el color verde Deja state a encarnar Todavía está muerto Ok, verde Ah, verde Verde, 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 verde Verde, verde, verde Verde, verde, verde Aquí, aquí, aquí Que peda wey, tu rojo es verde Mercurial No tengo Mercurial Creo que debería haber usado Adrenaline Es que no querías perder el agro Ese es el dorado, es rojo Ya me estoy acostumbrado al color entonces, solo eres lo que me faltaba Te cuidado Silver, tienes el agro Pero si, maten al dorado Mercurial Mercurial Mercurial, aléjense del boss Me arrastro carajo Me arrastro Para nada, me quiste el agro wey Matan al dorado Estaba con Mercurial, igual me arrastro, usé Mountain, igual me arrastro Rojo Rojo, 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 rojo ¿Le hacemos reset? Si Si, tenemos tiempo Esto es un tanque Bueno, al menos ya Ya tenemos idea de lo que hace, no? Loco Al menos Silver ya sabe cuándo usar Mercurial y todo eso ¿Pero serio? No sé No sé, me maté ese palo Si Si, cada vez que usa un teleport debes hacer un dash o O intentar moverte mucho Antes de hacer el teleport Se deja de pegar Deja de pegar y luego se teleporta Si, igual Cuando se teleporta, levanta el mazo y te da tiempo a reaccionar Solo No pierdes de vista al boss tampoco Lo que está diciendo es que la parte de Mercurial ni quiera ni quiera ni quiera ni tome Mercurial Solamente necesito como lanzarme con el dash que tengo yo y se habla a ver que ya se aleja Bueno, a mi me jala aún con... con Mountain No me sé serio Tienes que estar como... 40 metros lejos de él Si, pero... anteriormente no me jalaba Esto fue raro porque me jaló Es verde Ah, verde Aléjense, aléjense No veo el... no veo el... no veo el color No veo la lista de colores Verde casita Casita dorado Ya Pero... Casita, casita ¿Cuál es? Aquí, aquí, aquí La casita ¿Qué color es este? Es dorado Es naranjado Un, un, un Ayúdame ¡Aaah! Si llegamos al 60% la dejan de pegar Aléjense, aléjense, aléjense Mercurial Mercurial ¡Me jala mierda! ¡Aaah! No, no. Otra vez tarde. Así que el mismo color. Anaranjado. Necesitamos asilo para tratar... ... de hacerlo. Dale. Andá todavía no. Maten al clon. Ah, se te transportó. Está en medio. Aléjense, aléjense. Ah, Mercurial. Mercurial. Esto es malo. Estoy lejos. Eso hice. Ya no tienes penta, ¿verdad? Ya no. Ahora se viene esta cosa que no sé qué carajo se hace, pero gano una escuda, así que paren. Ahora paren. Está en rojo. Tenemos que ir al azul. No le peguen porque si no va... A ver. Tienen que ganar SSP con los otros cinco cosas. No le peguen al boss. Cuando tengan su boss... Cuando tengan sus skills listos... Mercurial. Cuando tengan sus skills listos avisen y le vamos a pegar todos. No, no. Yo tengo SSP. Estoy vivo, estoy vivo. Pero no tengo first. Ah... Tienen todo su... Hay que pegarle al first, sino va a ser este. Hay que pegarle un boss. Pero yo tengo uno especial nada más. No, no me tengo. Azul. Azul va a ir al medio después de esto. Tiren todo al medio Ok No me vino acá Ahora si vino Peguen al medio Ahora paren Ahora vuelvan a ganar SSP con los mobs Y repetimos Avisen Ok Avisen cuando tengan Sus skills listos Para poder repetir lo que hemos hecho Eh yo ya tengo Espera que color es este Eh naranja no Verde No pero A la casita No se que carajo es casita Si a la casita el dorado Ya Hay que pegarlo hacemos ¿Están listos? Yo casi Ok A la casita A la parte de él Yo me voy al medio Jodanse Ah Tiren Burse al medio Bueno no me matan Cada vez pegan más fuerte Ok paren 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 Pero es este No rojo rojo Ah Tiren Oh shit It's gonna hit her No, no se atreta el aire Carajo, no le quito No le esfuerzo a hacer el escudo Ven para acá Lo quiero llevar al medio No viene al medio Les va a servir Si no le quitan el escudo Eso estoy intentando Pero no se lo puedo quitar No, 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 no No, 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 no ¿De casa? ¿De casa? El otro sacó el... Justo sacó los colores ¿Otro? Sí, está divertido Muy bien ¿Tienes cuatro minutos? Sí Un último intento A ver si he entendido bien La casita es el color... Dorado ¿Naranja o platillo? Dorado No hay un amarillo que tiene como un pechito Como un triángulo arriba No sé, yo me guío por los colores Es más fácil Es que hay dos... Hay dos amarillos Hay dos amarillos No, yo veo uno plateado y uno naranja ¿What? Hay uno que es como un amarillo muy... Muy brillante Ese es plateado Y el otro pues... Mmm... Es un amarillo medio rojizo Así que... Ese es literalmente naranja Total, los dos son amarillos ¿Soulson? ¿Alguien? ¿Soulson? ¿Soulson? ¿O Zenia o Zenia? Zenia, Zenia Genia, Zenia Ok Este es el último intento O puede ser el penúltimo Así que... Mueran rápido Muera rápido O haganlo bien O haganlo bien Cuidado con el mazo Mercurial Mercurial Aléjense, aléjense Mógete Silver Mógete Silver, te voy a matar ¿Estás muerto? No ¿Fue mi? Este es rojo El color correcto es el azul Azul ¿Por qué me pega, baby? Estoy intentando moverlo Xenia, tú puedes sobrevivir al color si usas el hielito Ok, azul ¡Mercurial! ¡Mercurial! ¡Silve! La verdad...! ¡No! Ya me dio a lejos de la mierda, no mames Rojo Este es azul otra vez ¿Puedes revivir a Silver? No, ahorita reviviendo No, olvídalo, no tienen caso de hacer eso, maten al rojo, si maten al rojo, mercurian Ok, al azul, yo voy a hacer un burst, así que buena suerte, chao, un pequeño burst, y paren, 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 paren Ah, cuál es el color correcto, rojo, ok, ah, tienen que parar, y avisen cuando estén con sus, con sus skills listos para volver a bostear Mercurial, 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 ayuda, ok, usaría adrenalin, buena suerte a todos con el burst ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? Ah, tengo la... Ok, Bors, Bors, al rojo, ¿no? Ok No, ma, me retiré con mis skills cargadas Carmen, ¿dónde estabas? Ah, con ustedes, ah No, azul otra vez, y mercurial Me pego 82,000, güey 82,000 No, yo por un poquito me salvo, me pego 54, o sea, por un poquito Ah, ¿tienen listos sus skills? No Ah, 8 segundos Ok, eh, vayan pegando, vayan pegándole Espérenle, espérenle Intenten moverse por el centro, así, eh, el boss no se mueve mucho, a ver El boss se teletransporta al centro cuando, cuando su escudo se va, así que, intenten mantenerlo acá al centro Puto, curame Puto, curame Puto, curame Distribuyo Ovisi Xenu 15 segundos para elرة Me confío en Xenu 50 segundos para el return Epo' go Tempo en Xenu ¿Qué color era? Azul 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 Zenia tu revives con el hielo Es que revives Dale Zenia matalo Mátalo Zenia No si No No Jajajajajaja No, de loco Tiras y saca Por qué me revives acá Por qué no agarraste Porque Es que estaba khuchando por esa mindhand Ahhh Zenia revives Ya revives ¿Por qué tienes agro? Es azul Azul ¿Cuál vamos? A la línea Ahora si es plateado Es que si te digo simple no entiendes Ahora Xenia intenta quitarle el escudo Pégale, pégale nada más Mercurial Mercurial Dejad Ok Pégale No me jodas ¡Maldito! Maté un escen water ¿Qué color era? ¡Casita! 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 ¡Que diga! ¡Simpleo! Mira donde yo estaba ¿Se bujó?